Bienvenidos al sorteo 43-94, estamos en Chancel Dorado Mañana, hoy miércoles 14 de diciembre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, gana más sin pagar más, con Maxi Chancel te paga todo, realiza tu ayuda y obtén 5% y 10% de encimiento, usa puestas de 3 cifras y atentos ahora al resultado. El ganador es el número 5820, resultado 5820, 5820 es el número ganador delegado, confirme si es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Paga Todo para Todo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Gracias por ver este video.